Hay líder en el grupo C, momentáneamente el equipo de Polonia es el líder, Arabia se queda en la segunda posición y obviamente dependiendo de lo que suceda entre México y el equipo de Argentina podría ser desplazado de esa posición. Además, con este resultado todavía queda abierta la situación, inclusive perdiendo para México las combinaciones, poder igualar en los grupos, empatando Argentina se iría con vida y dependería también de México en el último partido. Es decir, se abren las combinaciones para que por diferencia de goles, por goles anotados, hasta por fair play se pueda definir algo en este grupo. Triunfo de Polonia en un partido donde otra vez Arabia tuvo opciones, generó, fue un equipo que dejó sensaciones de buen fútbol, pero hoy no la metió, hoy no gravitó, hoy no encontró el marco. Hoy Zesnik fue la figura, Lewandowski por fin anotó y lo hizo en un momento para que el 2 a 0 sea un factor, al ganar con 2 de diferencia en este momento puede ser clave.